El hombre depende de la tierra para sobrevivir, es de ella que él toma su alimento, es sobre ella que él construye su casa y cría a su familia. El mayor salto evolutivo de nuestra historia aconteció cuando el hombre dominó la tierra y desarrolló la agricultura. Fue así, entendiendo a la naturaleza, esperando el tiempo cierto para la siembra, recogiendo una buena cosecha. Hace 50 años, un hombre visionario creó una empresa dedicada al desarrollo de máquinas agrícolas, ayudando al mundo a producir más alimentos. Proveniente de una familia de alemanes, el señor Nelson Lausen empezó a desarrollar equipos agrícolas dentro de su carpintería a los 23 años. En 1964 empezó a fabricar plantadoras tiradas por tracción animal. En el mismo año, crió la primera plantadora con tracción mecánica. Así nacía la Benzetud. Siempre oyendo al agricultor, la Benzetud fue ampliando el mercado en todo el país, desarrollando equipos que se adaptaban a las condiciones de cada región, trayendo innovación y practicidad en cada producto lanzado. Fue así con la siembra directa, con el sistema que salta piedras, con la reducción de espaciamiento para el maíz y con la agricultura de precisión. El éxito de ventas hizo con que la Benzetud tuviese que mudar sus instalaciones de la localidad de Alfredo Brenner para un espacio mayor en el año de 1994, yendo para las márgenes de la carretera RS-223 en el área industrial de Ibirubá, región norte de Río Grande do Sul. Este hecho impulsionó otro gran salto de desarrollo, llevando los productos de la Benzetud a todos los continentes, conquistando los más importantes premios de la agricultura, como los 7 premios Gerdau, mejores de la tierra. La diferencia es que la Benzetud escucha a sus consumidores y cada día desarrolla nuevos equipos, acompañando las necesidades del agricultor. Desde el momento de la venta, hasta el momento de la cosecha, todo eso con un rigoroso control de calidad, desde la fundición hasta el teste final de las máquinas. Por eso, la empresa es líder de mercadeo en la producción y comercialización de plataformas para la cosecha del maíz. En la agricultura familiar, es uno de los mayores fabricantes de sembradoras de Brasil. En 2007, con la sucesión familiar, asumieron la dirección los señores Marcos y Marciano Lausen, hijos del señor Nelson Lausen. La Benzetud tiene un sinfín de desafíos para satisfacer a los pequeños, medios y grandes productores. Por eso, invierte en la investigación y desarrollo de nuevos equipos. Amplía su infraestructura y su maquinaria, con lo que hay de más moderno en la producción fabril mundial. Con 50 años de funcionamiento, la Benzetud atiende a todas las personas. En todas las regiones productoras del Brasil, además de exportar para más de 30 países. Con representantes, técnicos y revendedores próximos al agricultor, ofrece soporte especializado y reposición de repuestos de manera eficiente, agilizando así la producción del hombre del campo. Una empresa fuerte, presente en las principales ferias de todo el mundo y certificada con la ISO 9001-2008. La Benzetud es orgullo para el Brasil. Hoy produce máquinas para la siembra de precisión, fertilizando y sembrando correctamente la tierra a través de la lectura del suelo, elevando al máximo la productividad. Por eso, la Benzetud es referencia en calidad y productos con alto desempeño, oyendo la opinión de la pieza fundamental de todo el engranaje que mueve a nuestra empresa, el agricultor. Son 50 años dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de alimentos en todo el mundo. Sí, nuestro desafío es inmenso. Hoy somos 7 billones de personas. Y la Benzetud está preparada, ofreciendo al mundo sus productos innovadores. Por eso somos fuertes hasta en el nombre. Benzetud, que vengan los próximos 50 años. Gracias por ver el video.